El ministro interino de gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, presentó el miércoles una grabación de audio que atribuye al expresidente Evo Morales, donde se escucha un hombre instruir al dirigente cocalero Faustino Yucra Yarmi a sitiar ciudades y cortar el suministro de alimentos. No es posible que don Evo Morales, después de que el pueblo creyó tanto en él, ordene asesinar a su pueblo, ordene que no entre comida a las ciudades. Este es un crimen de lesa humanidad, señores. En las próximas horas presentaremos la demanda internacional sobre esto. El ministro también mostró el texto de la transcripción de la supuesta conversación telefónica de Morales con Yucra. Hace tres días se ha dado esta llamada telefónica, las circunstancias no las sé, son sistemas de inteligencia que tampoco los puedo develar. Usted entenderá que tengo que proteger mis fuentes. Además, en el audio se escucha supuestamente a Morales decirle a Yucra que si el Congreso rechaza su renuncia, intentará entrar al país, aún a riesgo de ser detenido. El Congreso aún debe tratar la renuncia de Morales, pero algunos parlamentarios consideran el tema como superado, mientras que los congresistas leales al expresidente pretenden rechazar su dimisión, argumentando que fue presionado por los militares. El audio fue entregado a la prensa en momentos en que la presidenta en funciones, la derechista Yanin Áñez, envió el miércoles al Congreso un proyecto de ley para convocar a nuevas elecciones generales.